No me extrañas que tú te quieras ser Si sé lo que pasó y lo que está por venir Todo lo que yo hice de nuevo vuelve a mí No me quedan más dudas, esto es así No, no me extrañas que me esté pasando todo esto Si en el pasado hice lo mismo y por eso El karma está cobrando todo con impuestos No, no me extrañas que me esté pasando todo esto Si en el pasado hice lo mismo y por eso El karma está cobrando todo con impuestos Ahora aunque me arrepientas no sirve de nada Creo que sufrir ya me tocaba Aunque si te confieso no me lo esperaba Pero a ti también te va a tocar y esa yo te la tengo apuntada Yeah, yeah, ríete todo lo que tú quieras Recuerda que el karma siempre tarda pero llega Yo sé que todo lo que pasa ahora lo merezco Pero cuando te toque entonces no pongas pretexto Los tragos hacen un poco defecto Vuelvo de nuevo al momento correcto Que todo lo nuestro era perfecto Yeah, por culpa mía todo se jodió No, no me extrañas que me esté pasando todo esto Si en el pasado hice lo mismo y por eso El karma está cobrando todo con impuestos Yeah, 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 y no No, no me extrañas que me esté pasando todo esto Si en el pasado hice lo mismo y por eso El karma está cobrando todo con impuestos Yeah, 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 y no Pagando cada cosa que te hice El tiempo cura heridas pero deja cicatrices Encadenado por culpa de todos mis delicias Buscando una manera de arreglar pero no existe Se pasa el tiempo pero ya no puedo Cargar con la culpa de todo lo que sucedió Que causo mi descuido con todos esos recuerdos Me matan cuando me miro frente al espejo Yeah, los tragos hacen un poco defecto Vuelvo de nuevo al momento correcto Que todo lo nuestro era perfecto Por culpa mía todo se jodió No, no me extrañas que me esté pasando todo esto Si en el pasado hice lo mismo y por eso El karma está cobrando todo con impuestos Yeah, yeah, y no No, no me extrañas que me esté pasando todo esto Si en el pasado hice lo mismo y por eso El karma está cobrando todo con impuestos Yeah, 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 y no Dímelo Genio El del Palauri, sí, sí MC Production MC Production Dímelo South Cash This is the Dream Team, baby This is the Dream Team, baby This is the Dream Team, baby Gracias por ver el video